Bonjour, messieurs. Christine Lagarde se juega hoy ante la justicia su futuro como directora del Fondo Monetario Internacional. Por segundo día consecutivo, Lagarde responde ante un tribunal de París por su papel en la concesión en 2008, cuando era ministra de Finanzas, de una multimillonaria indemnización al empresario Bernard Tapie. La exministra decidió dejar la resolución de litigio que Tapie mantenía con el Estado francés por la venta de Adidas en manos de un arbitraje privado, que concluyó con la concesión al empresario de una indemnización de 403 millones de euros. Tras esta audiencia, el tribunal podría acusar a Lagarde de complicidad en falsificación y malversación de fondos públicos, una inculpación pesada como una losa para la mujer que sustituyó a Dominique Stroscan al frente del FMI. Un día de audiencia no fue suficiente para que el tribunal tomara una decisión. Aún le quedan muchas preguntas por responder y muchas cuestiones pendientes. A la directora del FMI, Christine Lagarde, Giovanni Maggi, Euronews, Parigi.